Y todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben, no solo creé No soy el mismo que era ayer Mercedes, ACMEG Clase que se siente y cree Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo junto a la nubleta Altra de violencia negra Gracias por ver el video Gracias. 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 Desconcdah, CANSTER, Bogueando, 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 machucando Rogkeando, buggeando, Mageando, machucando Bogeando, bogeando, machucando Bogeando, bogeando, machucando Bogeando, 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 machucando Bogeando, 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 machucando Bogeando, bogeando, machucando Bogeando, 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 bogeando Bogeando, 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 machucando Bogeando, bogeando, machucando Bogeando, 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 bogeando P, 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 p. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. P, 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 p ¡Suscríbete! Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. Y si te gusta bailar, dale que nos fuimos con él. ¡Gracias! 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 Queda con el de la buh 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 Canera Pícame lo que tengo en la bichetera Hay espollo gordo a los dos tijeras Ese amigo chista le gustan los pilotos Me gustan cuando bailan cuando me mueven todos Me gustan los turrillos con góndola de oro No nombra con los cheros, no nombra con los loros Ya no he pinchado de la gota Me canta por todo si me puedes Me gusta vencer un día que mía Si me hagan bolita me gusta que se semean Me diga que vaya gente Venga chis, quita 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 quita, quita 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 qu Queda ponerte en la puta 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Bomba! 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 Lecky, 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 la ley lecky ledun a la ley lecky, 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 lecky Gridado fantástico ¡Aquí va ahora un chaco! 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 ¡Arriba un chaco! ¡Arriba un chaco! ¡Aquí va ahora 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 un chaco! Desce con dedo en la boca Desce con dedo en la boca